Bueno, muy bien, Siriaco, muchas gracias a vos por nuevamente estar presente acá y un saludo a toda la gente de 9 de Julio y la zona, ¿no? 50 años de Yomel. Bueno, nada, es una linda oportunidad también para visitar 9 de Julio, para visitar una empresa que brilla siempre por su luz propia en Expo Agro, edición YPF Agro. Es uno de los grandes protagonistas, este año está cumpliendo 50 años. Nosotros, junto con mis colegas del departamento comercial, vinimos a saludar a la familia médica, una de las empresas más importantes del país, no solamente del centro de la Argentina, con más de 100 empleados, más de 200 representantes comerciales de todo el país, una empresa que exporta maquinaria agrícola. Además, es la rota enfadadora oficial de Expo Agro, edición YPF Agro. Así que para nosotros también nos hermana muchísimas situaciones y siempre trabajamos en conjunto, dándole un lugar destacado a Yomel, no solamente con un stand, sino también participando activamente de nuestro contenido, como lo hacen en el Tecnódromo, ¿no? Uno recuerda desde aquel comienzo de Feri Agro, ¿no? Y Yomel ahí presente, luego Expo Agro, pero Yomel nunca faltó. Sí, Yomel siempre ha estado presente, siempre aportando ideas. Es una de estas empresas que no solamente van con una propuesta comercial, sino también con algunas ideas de cómo mejorar la exposición. Yomel siempre escuchamos la propuesta de ellos. Es una empresa que conoce mucho el mundo también, que ha participado en distintas exposiciones, no solamente en la Argentina, sino en escala mundial. Así que trabajamos con ellos, asumiendo lo que nos dicen, escuchando sus propuestas, tratando de mejorar su participación año tras año, y tratando de hacer lo que hacemos con todas las empresas, con las más de 600 que participan en Expo Agro, que es tratar de generarle el espacio adecuado para que puedan comercializar, o cerrar, o iniciar sus ventas, ¿no? Diego, bueno, llega Agritecnia ahora en este mes de noviembre en Alemania, y Expo Agro siempre acompañando a empresas y esas alianzas estratégicas que también tiene Expo Agro con este tipo de muestras mundiales. Sí, Agritecnia es una de las exposiciones con las cuales tenemos relacionamiento continuo. La DLG, que es la empresa que organiza Agritecnica, tenemos mucha vinculación con ellos. Ahora vamos a estar viajando, no solamente nosotros, sino también más de 20 empresas argentinas, que van a estar participando dentro de lo que es el pabellón argentino ahí en Agritecnica, en Hanover, en Alemania. Esta participación de las empresas también está motorizada por Expo Agro, que trabaja en conjunto con Cancillería, con la Agencia Argentina de Inversiones, para generar este espacio para las empresas de Argentina. Así que en particular con la DLG también no solamente nos une Agritecnica, también nos une el premio Ternium. Hay un jurado de especialistas de Alemania que también terminan jurando y eligiendo a los ganadores de este importante premio que justamente reconoce a las empresas en materia de innovación tecnológica. Bueno, y finalmente no puedo dejar de preguntarte, cuando estamos a prácticamente 4 meses de Expo Agro 2024, ¿cómo viene el desarrollo, el armado de la muestra? Bueno, viene muy bien, dentro de un contexto que sabemos todos de qué se trata, con muchas empresas ya confirmadas, con un gran porcentaje de la muestra ya cerrada en cuanto a participación de empresas, con sponsoreos, auspicios y empresas que ya contratan a Expo Agro para participar, no solamente de año a año, sino también que lo hacen cada 3 años o renovando cada 5 años, lo que demuestra que, bueno, Expo Agro, Edición y PDF Agro es una muestra que acompaña lo que sucede con el campo, el campo siempre planifica más allá de una temporada, una campaña, sino también que mira a largo plazo, y lo que sucede actualmente con Expo Agro es eso, y las empresas están renovando su participación también a largo plazo, así que, bueno, esperando y trabajando para que en marzo del año que viene, el 5 al 8 de marzo en San Nicolás, podamos tener una exposición acorde a las expectativas de todos, como siempre.